Inmortalizar cada momento para compartirlo con los demás es la filosofía de vida de las nuevas generaciones. Todo lo que hacen y dicen acaba aquí son los nuevos clubs de amigos que lejos de provocar aislamiento sirven para reforzar las relaciones sociales. Está claro que las redes sociales plantean muchísimas oportunidades de socialización donde los menores pueden reforzar los vínculos sociales previamente establecidos. Ellos lo confirman. Lo utilizo para quedar con mis amigos, para hablar con mis amigos, para conectarnos, para hacer las fotos. Tener un perfil en una red social les hace sentirse populares e integrados en un grupo. Pero ¿qué piensan los padres de esta nueva moda? Yo la verdad que no concibo cómo puedes ser amigo de una persona que desconoces totalmente y que estás contándole tu vida a una pantalla. Están expuestos a que lo vea todo el mundo y a manipulaciones. Los menores que hacen uso de las redes sociales son conscientes de los riesgos a los que se exponen, aunque no siempre toman las medidas necesarias para prevenirlos. Muchas veces el hecho de tener conciencia del riesgo no necesariamente implica tener una conducta más segura, sino que muchas veces arriesgan más. Gracias.